Bueno amigos, ahora sí vamos a dar paso a este maravilloso mundo de la moda, una vez más muy bien acompañada. Paco nos está acompañando nuevamente, es el director del Circuito de la Moda Valencia y hoy en una noche especialísima. Buenas noches Paco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, a punto de arrancar con un maravilloso desfile, con un maravilloso evento yo diría Paco. Sí, un maravilloso evento, organiza nuevos centros junto con nosotros colaborando, 30 años de moda y un desfile benéfico. Claro, vamos a hablar de eso, vamos a tener primero una retrospectiva, años 80, 90, 2000. Sí, una retrospectiva en los años 80, colaborando a las alumnas de la Escuela de Gremios Astros y Modistas, los años 90 colaborando a la Casita de Papel, un laboratorio vintage y los años 2000 colaborando a Isabel Hernández. Sí, efectivamente. Y luego también, ahí viene el toque importante, este desfile benéfico, enfermos de Alzheimer. ¿Qué importantes son estas causas? ¿Qué importantes estar presentes? ¿Qué importante es tener gente que desarrolle estas actividades? En este caso, ustedes Paco y Nuevo Centro, por supuesto. Y además con la compañía de estupendos diseñadores y modelos especiales en esta noche. Tanto diseñadores especiales de renombre como modelos, contamos con falleras mayores de Valencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que se suben a estas causas! Correcto, sí, contamos con ocho falleras mayores de Valencia. Y contamos con diseñadores como Mompó, Ernesto de Sostoa, Dolores Moyá, Dolores Costura, Manuica. Y vamos, un sinfín de diseñadores que van a participar con nosotros. Efectivamente, grandes diseñadores, por supuesto que sí. Paco, te voy a preguntar por los próximos desfiles del circuito de moda, porque sabemos que esa actividad también la tenemos durante todo el año. Tenemos el próximo desfile es el 16 de noviembre y el próximo casting es el 23 de noviembre. Pues muy atentos porque no falta mucho para eso. Ya saben que la convocatoria siempre está abierta, que como decimos Paco, es una estupenda plataforma para chicos y chicas y para diseñadores que quieran, por supuesto, hacer parte de este mundo de la moda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Paco, vamos a dar paso entonces ahora sí. Vamos a arrancar con el primer desfile de esta noche. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos en próximos programas. Gracias a vosotros. ¡Arrancamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!